Miren, allá viene Papu y el kid Después de hacer su recorrido por todo el lago Parece que les gustó porque se están divirtiendo Y qué les pareció? Qué rico, son unos campeones Ya no te cansaste tú, yo no puedo ir sola Y Dani fue a buscar Emanuel y se quedó Te está divirtiendo en tu cumpleaños amor Y la cervecita ¿Puedo ir contigo o estás muy cansado? ¿Estás muy cansado? No, vamos, dale, si no te vas a meter Papu Dale ese Es muy chiquito No, ella es grande, ella es chiquita Sí Papu, a mí me va a servir ese Papu, eres un campeón Y seguimos por acá en el lago Monrensi A los amigos que nos siguen a través de Cheche Travel Este es el mismo lago donde hicimos el trineo con perros Si vieron el video que tenemos en el canal Ahora estamos en verano, en el mes de julio Exactamente 16 de julio de 2021 3 de la tarde, temperatura del agua unos 20 grados Y la temperatura del sol o del día son 23 grados Como les decía, en este lago congelado Estuvimos acá en invierno haciendo los trineos con perros Y volvimos hoy, pero a hacer kayak Y a pasar par de días en este hermoso lugar Como ustedes ven, rodeado de montaña Tanto a la izquierda como a la derecha Al fondo y hacia atrás Esto es la municipalidad de Saint-Dypolis Que pertenece a la región montañosa de Laurentides En Quebec, Canadá Somos Cheche Travel Y acá tienen a cocina con Ima Quien pasea con nosotros Ya ustedes saben que siempre hablamos de ella en nuestro video Pueden ir a los amantes de la cocina A pasar por su canal de cocina con Ima Desde acá le estamos deseando una buena tarde a todos Donde quiera que se encuentren Y bueno, seguro que no voy a terminar el video ahora aquí Así que vas a tener más tiempo para seguir viendo Nos vemos dentro de un rato Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!